Estamos cansados de promesas sin cumplir, de candidatos que solo vienen cuando necesitan nuestro voto. Necesitamos a alguien que nos escuche, que sea cercano y que no nos prometa nada, que nos cumpla. Quiero lo mismo que tú. Sumemos esfuerzos para que tus inquietudes y necesidades se conviertan en propuestas. Propuestas que trabajando en equipo y unidos, lograremos que se hagan posible. Porque si nos lo proponemos, más infraestructura deportiva sí se hace. Trabajar por la niñez sí se hace. Apoyar a pequeños empresarios sí se hace. Generar los empleos que necesitamos sí se hace. Reactivar e impulsar las actividades agropecuarias sí se hace. Más recursos para programas sociales sí se hace. Dejemos de solo imaginar lo que queremos y pasemos a la acción. Porque con voluntad y mucho trabajo sí se hace. ¡Claro que se hace! ¿A poco no?